¿Pueden ser las hojitas para mí? Gracias. ¿Un grupo? Buenísimo. Bueno, vamos a estudiar para Yatayagúa, para Yatayukat. En esta pera ya dijimos que tenemos un montón de temas. Tema número uno, la vaca roja. Lo mandé el domingo. Hay una clase, la mandé, dos clases la mandé. Después, el pecado de Moshe y Aarón, que no entrar en la tierra de Israel. Mandé dos o tres. La mandé después, pero lo vamos a estudiar. Lo que vamos a estudiar ahora, quiero estudiar algo nuevo. Bueno, el tema de la muerte de Miriam y la personalidad de Miriam, también hicimos una clase. La personalidad de Aarón, también, porque muere Aarón en esta pera ya, hicimos una clase. Las serpientes, que atacan, que a Misa se empieza a quejar y Dios le manda a las serpientes. Otra clase que hay para separar la pera ya. Y una sexta clase, que se puede hacer de esta pera ya, es cuando los Yehudim quieren pasar para entrar en la tierra de Israel y ahí aparece Edom y no los dejan. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Hay un pasaje pequeño. También está el pasaje de la guerra con el rey Arad. Otro pasaje. Hay una guerra pequeña con un pueblo. Cradanita. Bueno, también hicimos una clase del respecto. Yo trato de no arrepentir. Ahí tiene. Ahí tiene. Miren, Isca, que es él. Muy bien. Vamos a empezar así. Primero vamos a leer el texto que aparece está bien en la pera ya nuestra. La hojita esta. Pazuk 14. Envió Moshe emisarios. ¿Tienen? ¿Tienen esta hoja? Esta primero, eh. Va. 14. Leo. Envió Moshe emisarios desde Caldeish porque estaban por entrar en Israel en el sur, eh. Están por el sur. ¿Quién entra por el sur? Al rey de Edom. Edom es Esab. O sea, Edom son descendientes de Esab, que era el hermano de Yacob. Así dice tu hermano Israel. Miren cómo le hablamos. Miren cómo le hablamos, eh. Así dice tu hermano Israel. Porque Yacob era hermano de Esab. Es hermano directo. Tú conoces todas las tribulaciones que nos han sucedido. Conoces todo lo que nos ha sucedido. Descendieron nuestros padres a Egipto. Habitamos en Egipto muchos días. ¿Está bien? 210 años exactamente. Y nos hicieron mal los egipcios. Y a nuestros padres. Entonces, clamamos al Eterno. Le pedimos a Yem. Oyó nuestra voz. Y ahora voy a la segunda hoja. ¿Tienen? Y envió emisarios Shlichim. Y nos sacó de Egipto. Ahí dice Malajim, eh. O sea, que ven que la palabra Malaj está traducida como enviados. ¿Quiénes son los Malajim que Dios envió para sacarnos de Egipto? ¿Quiénes son los Malajim que Dios envió? En Malají. Moshe, Aaron y Miriam. Interesante. En Malají dice Moshe, Aaron y Miriam. No dice Moshe solo. Puede ser. Oh, el principal es Moshe. Sí. Y aquí nosotros estamos en Kadesh. Ya salimos de Misrae. Estamos en Kadesh. Una ciudad junto al extremo de tu límite. O sea, ¿qué le quieren pedir? Todavía no pidió nada. ¿No? Hasta ahora, Moshe, ¿qué hizo? Una introducción. Una introducción. Atravesaremos, lo rogamos, por tu país. ¿Qué te pedimos? Solamente pasar. Sí. No atravesaremos por campos sembrados o viñedos. No beberemos agua de los pozos. Por el camino real iremos. No nos apartaremos. Ni a la derecha, ni a la izquierda. Hasta que pasemos tu límite. O sea, ¿qué miedo podría tener Edom? Sí, ninguno. Que de repente entramos y lo conquistamos. Entonces Moshe le dice, nosotros no tenemos ninguna intención de conquistar. Esa es tu tierra, solamente queremos atravesar. Para entrar en Israel, ¿entendieron? Están entrando por el sur. Muy bien. Querrían entrar a, para llegar a Bercheba. Pero le contestó Don. Contestación de Edom. No atravesaré por mi país. Porque si no, a espada saldré contra ti. ¿Qué hermano es este? Cortate como un hermano. ¿Esto es así? Y le dijeron los hijos de Israel. Por la calzada. Bueno, puede ser que tiene miedo. Tiene miedo que a lo mejor le mentimos y lo conquistamos. Pero nosotros no. Por la calzada iremos. Si de tus aguas viviremos, yo y mi ganado, dale su precio. Si vamos a agarrar algo, lo pagamos. Solamente no habrá nada perjudicial. A pie pasaremos. Y contestó Don. No pasarás. ¿Cuál fue la primera? ¿Se acuerdan? No atravesarás. No pasarás. ¿Cómo terminó? No pasarás. Pocas palabras. Y salió Don a su encuentro. No solamente lo dicen, salió a su encuentro con mucho pueblo y manos fuertes. O sea, me imagino que salieron como con un ejército, ¿no? Diciendo, por acá no pasan. Y se negó Edom a dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. ¿Está bien? Esto es nuestra pera ya. Esto es nuestra pera ya. Lo que queremos analizar, podemos ir a la tercera hoja. ¿Está bien? Dice si tienen. Respuestas. Vamos a contestar. O sea, la pregunta es ¿qué pasó? ¿Por qué Edom no nos quiere dejar pasar? Una pregunta. Dios no podía haber dicho así, así que tratan. Entrá. Destruílos. ¿No podía haber dicho así? No. ¿Pero qué pasó con Omelejabayán y Sihon Melejabaymori? Otras dos guerras que hay al final. ¿Qué empieza a pasar ahí? Lo de su hermano. Acá. Nos enfrentan y nosotros lo destruimos. Pero en este caso, pero Edom se está portando mal. Entiendo que se está portando mal, ¿no? Muy bien. Muy bien. Me cerró la clase en una palabra. Es mi hermano. Es el título que le pusimos a la clase. El título de la clase es Vuestro hermano Esaf. Bueno, vamos. Antes de entrar a la tierra de Israel, Moshe nos quiere transmitir un mensaje muy importante. A ver el mensaje que nos quiere transmitir Moshe. Anteriormente en Bamidbar 20 eso es lo que leímos recién, ¿eh? En Bamidbar 20 ¿Por qué? Porque esto también ¿Dónde se repite este episodio? En Debarim. Debarim, primera pero ya repite que Moshe le había enviado a Dom y Edom no nos dejó pasar. Moshe le había enviado mensajeros al red de Dom hablándole muy fraternalmente hermano y pidiéndole permiso para pasar por su territorio camino a la tierra de Cana. Edom se niega. Moshe insiste y trata de convencerlo con palabras amables pero Edom se niega y se posiciona frente a Israel en formación de batalla. Esto es lo que leímos recién, ¿no? Moshe vuelve a repetir la historia tal como Jacob antes de regresar a la tierra grande. Empezamos a analizar. ¿Alguna vez había una historia parecida? Que alguien le pide permiso o se va a encontrar o le manda mensajeros. mensajeros a Esau. Jacob. Jacob es Israel, ¿no? Israel es descendiente de Jacob y Edom es descendiente de Esau. Jacob había estado en Juslares, ¿no? Fuera de Israel porque se tuvo que escapar. Cuando Jacob vuelve le manda mensajeros a Esau para encontrarse con Esau. Y cuando le habla a Jacob ¿le habla con fraternidad o no? ¿Con hermandad? Sí. A mis señores a... ¿Se acuerdan cómo le dice? Quiero encontrar... Sí, o sea que... Podemos ver. Primero, ¿por qué Moshe Rabenu hace esto? Bueno, la verdad que es muy parecido a lo que hizo Jacob. Ancestro. Puede ser que Moshe Rabenu lo haya aprendido a Jacob. ¿Entienden? Moshe vuelve a repetir la historia. O sea, Dios le dio a Moshe la orden así como Jacob había hecho lo mismo. Puede ser. Moshe vuelve a repetir la historia. Tal como Jacob antes de regresar a la tierra de Canaan le envía mensajeros a Esau, Moshe también le envía mensajeros a los descendientes de Esau. Entre paréntesis. Entre paréntesis. Malajim. ¿Qué significa? Malajim significa eh mensajeros. No solamente ángeles. Porque uno piensa Malajim ángeles. ¿Pero a quién envió acá? Cuando Jacob le envió a Esau le envió mensajeros. O sea que la palabra Malaj significa enviado. Nada más que como los ángeles de Dios son enviados de Dios se llaman Malajim. ¿Entendieron dónde viene la palabra Malaj? Malaj sería Shaliyah. La palabra Malaj significa Shaliyah. Enviados. Pueden ser seres espirituales y pueden ser seres materiales. ¿Eh? ¿En qué página? Estoy leyendo ahora la página 42. 4-2. ¿Está bien? 4-2, tercer párrafo. ¿Entendieron lo de la palabra Malajim? Que no confundan. Cada vez que digan Malajim piensen que son seres espirituales. Depende del contexto. ¿Está claro? Es una palabra polivalente. Con muchos valores. Bueno. Utiliza palabras muy similares. Terce, página 42. En el libro, no, es en el de Barim. En el cifar de Barim. Utiliza palabras muy similares. Envió mensajeros. Trata a Sab como su hermano. Envió mensajeros, lo encuentro en Yacob. Y Emojé. Trata a Sab como su hermano. Lo encuentro en Yacob. Y Emojé. Y se menciona la tierra de Seir. También en Yacob. Y también en Emojé. Esto es lo que los sabios denominan Maseabot Simán Labanim. Las acciones de los patriarcas son un guía para sus hijos. ¿Se entendió esto? Muchas veces van a ver. Pero ¿cuándo aplico esta regla? Maseabot Simán Labanim. Cuando lo que hicieron es algo bueno. No voy a decir. Ah, si mis padres hicieron algo malo yo hago lo mismo. ¿Entendieron? Lo ven como ejemplo a los padres y actúan igual. Vemos que antes de ingresar a la tierra de Israel deben pasar por el territorio de... Esa. Ah, entendí. Perdón. ¿Me salté la 40? Perdón. Esperen. ¿Tienen la 40? Por eso hice las preguntas. ¿Dónde están las preguntas? ¿Tienen la 40? ¿Puedo leer las preguntas? Les leo las preguntas rápidamente. Yo parecía. Y también hay que ver el texto en Sefer Debarim. ¿Qué dice el Sefer Debarim al respecto? Acá les leo el texto en Debarim. Entonces el Eterno... Es en Debarim capítulo 2. Entonces el Eterno me dijo dile al pueblo de Israel pasarán por la frontera del territorio de vuestros hermanos los hijos de Sab que moran en Seir y ellos temerán de ustedes pero tened cuidado no pelearán contra ellos pues no os daré la tierra de ellos. O sea, ¿Dios qué le dijo a Moshe? ¿Van a querer pasar por ahí? ¿Van a pedir permiso? ¿Qué va a hacer Edom? No van a querer. Ahora estoy en la llena de la 40. ¿40? ¿Tienen la 40? 40 preguntas. El texto arriba. No los va a dejar. No los va a dejar. ¿Qué dice Moshe? ¿Qué le dice Dios a Moshe? No intentes tomar nada de la tierra. Ni siquiera el palmo de un pie porque el monte de Seir lo he dado a esa por heredad. Les compraréis alimentos por dinero para que podáis comer algo. Incluso el agua que allí encontraréis para beber la compraréis por dinero. Por cuanto el Eterno tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho Él sabe de tu andar por este vasto desierto durante 40 años el Eterno tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. O sea, además ahora si van a agarrar algo lo pagan. ¿Y cómo terminó eso? Y pasamos bordeando el territorio de nuestros hermanos los hijos de Sab que habitaban en Seir. ¿Por qué lo pasaron bordeando? ¿Por qué pasaron bordeando y no pasamos directamente? Porque Eterno salió a espada y no nos dejó pasar. ¿Entendieron? Esto me había olvidado. Perdón, en el orden que hice. Esta, entendieron el texto de Devarim. O sea, tengo el texto de Bamidbar que es todo el diálogo entre Moshe que dice no, no. Y tengo el texto de Devarim que Dios le había dicho a Moshe que si pasa algo así no tenés que conquistarlos. ¿Está bien hasta acá? Las preguntas de la peli allá eran estas. ¿Por qué Moshe insiste en llamarlos nuestros hermanos los hijos de Sab? Ellos salieron a enfrentarnos en formación de batalla. ¿Así se comportan los hermanos? ¿Está bien la primera pregunta? Si él se comporta mal ¿seguís llamando al hermano? Pregunta dos. ¿Por qué debemos tener mucho cuidado? ¿Qué dicen en Sefer Devarim? ¡Cuídense! ¿Vieron en Sefer Devarim? Los hijos de Ed y ellos temerán de ustedes pero tener mucho cuidado. ¿Mucho cuidado de qué? Si ellos salen a enfrentarme ¿le tengo que tener miedo? ¿Qué? Cuidado de no hacerles daño. O sea, Dios no quiere que le hagamos daño a a Esab. ¿Qué quiere decir que Dios le dio a Esab el monte de Seir? ¿Qué significa Seir? El monte de Seir. Claro, ¿qué significa la palabra Seir? ¿O por qué le dio este monte, esta tierra? ¿Por qué debemos comprar de ellos comida y agua? ¿Por qué le tengo que comprar? No me puede dar y no me lo puede dar gratis, le tengo que comprar. Aparentemente esto demostraría que al pueblo de Israel le falta comida y agua. ¿Qué le falta? ¿No falta? ¿Cómo puede ser que nos dice que Dios nos bendijo en todo y que nada, nos faltó y ahora deben comprarle comida y agua por dinero? Dice, porque yo te bendijo en todo. Y si tenés bendijo en todo, ¿por qué tengo que comprar? Si ya tengo todo, no tengo que comprar nada. ¿Entendió la pregunta? Si tengo, ¿para qué tengo que comprar? ¿Y por qué Dios nos impide dañarlos? ¿Quedaron claras las preguntas? Ahora vuelvo de nuevo a la 42. Estoy a la 42 de nuevo. Habíamos dicho que Jacob imita a quién? No, Moshé imita y a Jacob. Entiendo por el orden de Dios. Estoy en el 42, cuarto párrafo. ¿Tienen? Vemos. Vemos que antes de ingresar a la tierra de Israel deben pasar por el territorio de Esau. El pueblo de Israel viene de un largo camino cansado, andando durante 40 años por el desierto, sin poder asentarse y ahora que por fin están tan cerca de entrar en Israel, deben tener en cuenta todos los caprichos de Esau. ¿Qué se niega a dejarlos pasar? Entonces la pregunta nuestra, ¿por qué tanto cuidado con ellos? ¿Cuál es el mérito tan grande de Esau para que Dios nos exija que no lo provoquemos y no le hagamos el menor daño? ¿Entendió la pregunta? La pregunta es esta, Esau se está portando mal. Se está portando mal. Sin embargo, Dios dice, igual, dejalos, no pasa nada. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué mérito tiene este Esau? Que a lo mejor por ese mérito Dios no quiere que lo toquemos. Bueno, la respuesta de Moshe fue, es nuestro hermano. Sí, pero este es nuestro hermano se está portando mal. Pero es nuestro hermano. ¿Qué me quiere enseñar la Torah? Ahí van las tres respuestas. Tres respuestas posibles. Respuesta número uno. El Midrash nos dice que a Esau Isaac le otorgó una sola bendición. ¿Se acuerdan cuando viene que Jacob se disfraza de Esau? ¿Se acuerdan que Jacob se disfrazó? Entonces, ¿A quién le dio la bendición? Estoy al final de la 42. El Midrash. ¿Tiene? El Midrash. ¿Llegó? Bueno, ahora déjenme explicar algo. ¿Se acuerdan cuando Jacob se disfrazó de Esau? Entonces, Dios le dio la bendición ¿A quién? A Jacob. A Jacob. Disfrazado. Después viene Esau. ¡Ay, papá, no te quedo ninguna bendición! ¿Y qué le dice el padre? No me quedo nada. No, no, una sola, una sola. ¿Se acuerdan que le da una bendición? Sí. ¿Por la fuerza de tu madre? ¿Está bien? Bueno. El Midrash Raba nos dice que a Esau Isaac le otorgó una sola bendición que por su espada vivirá. en cambio, en cambio, Jacob lo bendijo con 10 bendiciones. Entonces, debemos ser muy cuidadosos de no quitarle esa bendición. Pues, de lo contrario, Dios nos quitará nuestra bendición. Primera respuesta. ¿Al final le dio una bendición? Sí. ¿Por tu espada? ¿Por tu espada vivirás? Bueno. Ahora salieron del ejército, sí. Sí. Entonces, entonces podrías decir a nosotros, bueno, ataquenlos, si se portan mal, no. No, pero entonces van a perder hasta la única, porque le vamos a ganar, entonces por tu espada vivirás, no vivirás, morirás, porque le vamos a ganar. Si ahora Israel ataca a Edom, ¿quién gana? Gana Israel. Pero Dios no quiere que le hagamos esto a Esab. Le dio una sola y por lo menos, y le dio un territorio y encima nosotros se lo vamos a agarrar, le voy a tomar el territorio que es lo único que le dio, o a su espada vivirás. Entonces Dios dijo, para defender a Esab, ¿sabes qué? Nos vas a rodear la tierra. ¿Entendieron la primera recuerda? O sea, Dios quiere que se respete lo que Dios dijo. Está bien. Segunda, no es la más profunda, ahora vamos a la más profunda. Lo que el Midrash nos está insinuando es que la bendición que Iskak le dio a Esab debe ser respetada, se debe respetar. Explica el Midrash. Por un lado, Iskak bendijo a Esab para que viva por su espada, es decir, no lo iban a vencer por la espada. Por el otro lado, Iskak bendijo a Jacob y lo hizo heredar la tierra que Dios prometió a Abraham. ¿Qué le dio a Jacob? ¿Qué tierra nos dio a nosotros? Eretz, Kran, Israel. Ahora bien, si Jacob se enfrenta a Esab, resulta que una de las bendiciones iba a dejar de cumplirse. ¿Cuál? Si Jacob gana, entonces Esab iba a perder lo único que le había dado Iskak, es decir, su poder militar. Y de esta manera toda su autoestima se cae. Por el otro lado, tampoco podía dejar de cumplir lo que le dijo a Jacob sobre la tierra que prometió Abraham. pero nosotros tenemos que recibir Israel, ¿no? ¿Hay que recibir Israel o no? Dios lo prometió. Y bueno, es por eso que Dios quiere evitar esta situación y por ser que Israel tiene la posibilidad. Estábamos entrando por abajo. ¿Hay posibilidad de entrar por otro lado? Estamos abajo de Israel. ¿Conoce más o menos el mapa? Está Israel, estamos abajo. Abajo viene Egipto y acá venimos por el desierto. Como por Eilat. Venimos. Entonces queremos entrar en Israel. Pero está Eilat ahí. No nos deja pasar. Entonces, ¿cómo vamos a entrar? Tenemos que ir por otro lado. Entonces hay que rodear todas las montañas. ¿Qué montañas hay que rodear? Hay que bajar como está Eilat, ¿no? Hay que pasar las montañas de Jordania. ¿Vieron? Porque si no está en el medio está el Mar Muerto. Entonces, abajo de todo están las montañas. ¿Vieron cuando van al Mar Muerto que se ven del otro lado? Hay que bordear todas esas montañas de Jordania y entrar por arriba. ¿Está bien? Pero sin embargo Dios hace que hagamos esto. Miren. Esperen. Si no habría otra posibilidad para ingresar, esperen. Si no habría otra posibilidad para ingresar, Dios no sabría ingresar igual. Pero hay otra posibilidad. ¿Sí? Tiene la posibilidad de ingresar por otro lado, es que le ordena que no provoquemos a Esam y se cuide de incitarlo. O sea, Dios no quería que luchemos con Esam. Obvio. Según el Midrash para que se cumpla la bendición. ¿Está bien? Segundo. Otro Midrash nos habla de que el motivo por el cual Dios hace tanto hincapié en que no nos enfrentemos a Esam es porque Esam tiene un gran mérito que el número uno dice nuestro hermano. Sí, pero nuestro hermano se porta más. Bueno, pero es suficiente esto de nuestro hermano. Número dos, para que se cumpla la bendición que Dios le había dado. Número tres, Esam tiene un gran mérito. ¿Qué mérito tiene Esam? Esta semana estuvimos estudiando mucho el tema del respeto a los padres. Ah, acabó, acabó. Esam ¿Respetaba a tu papá Isaac? Sí. Dicho el diseño. Era lo máximo para Esam. Se ponía las mejores ropas para ir a hablar con su padre. Dicen, el ejemplo de acabó de que yudaba él de ordenar a los padres Esam. O sea que Esam lo quiere muchísimo al padre. Por lo tanto tiene un sejut. Hay un mérito. ¿Ese mérito amerita algo? Sí. ¿Amerita? ¿Tanto mérito para que Israel no entremos por Esam? ¡Tanto! ¿Tanto mérito respetar a los padres? Sí. Yo, mirá. Mirá. Mirá la importancia de respetar bien a los padres. Y a Cobb también, pero a Cobb al principio lo engañó. Y a Cobb no lo engañó el padre. Se disfrazó. Obvio, con buena intención. Pero engañó al papá. Se tuvo que escapar después, ¿no? No fue bueno. Obvio que eso te llevó a ese orden. Pero Esam ¿entendió el segundo Midrash? Sí. Y el tercero o el que le me parece todavía más. Más todavía que tantito, nada así, dos años. Enseña uno de nuestros grandes que había un hombre que iba a estudiar en el Galerén y le preguntan cuál era el mérito. ¿Qué dijo? Dice, no, yo no tengo tiempo de hacer nada más que atender a mis papás. Y ese era, era eso. Y dice lo que a mí, el que no hizo muchas cosas, pero respetó a los padres y es lo que le que le llamaba. Está a esa altura. Ya tiene parte en el mundo que viene. El tema del respeto a los padres es muy, muy importante. Muy, muy. Es la base de la sociedad. Sí. Y miren el último. Un tercer Midrash nos cuenta que Dios quiso recompensar a Esaab, ¿por qué? Por la actitud que tuvo con Iacob. ¿Qué actitud tuvo Esaab con Iacob cuando se reencontró con él? Sí, 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 vamos al chat, el chat, literal. ¿Cuándo se encontraron? ¿Fue un buen encuentro o no? Buenísimo. ¿Te acuerdas que se abrazó una mirada y le quiso morder? Sí, 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 se abrazó se besaron, lloraron y Esaab dice, ¿para qué me mandaste esto? ¿A qué tengo, te pongo guardias para ayudar? De verdad, fue un encuentro de fraternidad. Sí, Shalom. O sea, Esaab por la actitud y Esaab podía tenerle bronca a Iacob. Sí, podía tener bronca, me sacaste la bendición, me mentiste, le tenía el bronca al principio, pero se lo olvidó. Sí, a lo que la Torah dice exactamente el Shalom. El Shalom. Cuando se reencontró con él, no lo dañó, no lo enfrentó, no se aprovechó de la debilidad de Iacob, ni hizo uso o alarde de su gran fuerza. ¿Se acuerda que vino con un ejército? Sí, 400. ¿Se acuerda de 400 personas? Sí. Se ofreció a dejarle una escolta para que lo acompañen y que no lo dañen. Y lo llama a Iacob hermano mío. Acá no se están portando bien los descendientes, pero Esab, Esab, sí, hermano mío, le dice Iacob. Es por eso que ahora Dios impide que Israel dañe a Esab o le haga cualquier cosa y le exige que sean tratados como un hermano. Fuerte, ¿no? Me parece el musar que sale de la Torah. La Torah te enseña musar. Tiene mucho musar, ¿no? Mirar cómo debe ser la relación de un pueblo con otro pueblo. Naciones que vienen de que sus ancestros son hermanos. Y esos hermanos Esab a Iacob lo trató bien. Después de todo lo trató muy bien. Después que Iacob no se había portado bien con Esab. Entiendo, con la intención y la bendición tenía que ser por Iacob. Pero Iacob, Esab lo perdonó. Mérito. Pero dijo, primero, dijo, tu hermano. Vamos a definir eso tu hermano como lo que resume todos los puntos que dijimos. ¿Qué fueron? Uno, la bendición que Iacob le había dado se tiene que cumplir. No queremos sacarle la única bendición que tiene. ¿Se acuerda? Sí. Por tu espada vivirás. Dos, todavía más importante, el respeto a los padres de Esab es muy grande. Sí. El respeto de, acá no estoy hablando de Esab a Iacob, de Esab al padre. Y eso tiene mucho mérito. Mérito. Pero hay otro más. De Esab a Iacob. Esab a Iacob se llevó bien después de todo el problema. Lo perdonó, se llevaron bien, se quisieron mucho totalmente de fraternidad. Dios dice, eso se la debemos. Muy bien. Am Israel tiene que ver. Inclusive si salen y se portan mal, los rodillas y no los atacás. Miren lo que vale ¿hasta dónde puede llegar? El Sejuta Bot. Y acá te hablaron de un Sejuta Bot de, no de un pueblo super chavit, pero es un Sejuta Bot. O sea, Esab se portó bien. El don después fue un desastre. El pueblo salió mal, pero Esab se había portado bien por el mérito del padre. ¿Se entendió? ¿Quedó claro esto? Bueno, le voy a decir algo más. Le voy a leer a manera de reflexión. Esto es lo que les dije que iba a decir. También más adelante se señala que con la muerte de Abraham aparece esa para darle digo, perdón. Es el Midrash. Sí, dejá. Pero ahí lo critican. Déjenme leerle esto. ¿Está bien? A ver cuál es. Leo. Segundo. Bueno. Es un ejemplo un ejemplo de Radio Cévitón. Prestan atención. Esto no lo tiene en la hoja. De ¿Están conmigo? Celulares. Ética comercial. Ética comercial. Miren este ejemplo que tiene Radio Cévitón. En la Torah está escrito al comprar o al vender utilizarás balanzas justas y medidas de peso honestas. Debe preservar una EFA honesta y un IN. Ahora va a decir que es EFA IN. Honesto. Yo soy AYEM tu Dios. La EFA y el IN son unidades de medidas bíblicas. La Torah enseña que el vendedor debe mantener sus balanzas ajustadas y limpias para que todas sus ventas sean hechas con integridad. Si la balanza no está limpia ¿qué problema habría? Por ejemplo los restos acumulados en el platillo afectarán el peso final y el comprador recibirá menos de lo que está pagando. Mirá hasta qué punto tiene que ser exacto. Te cobras un kilo o tienes que ser un kilo. No, mirá. Ah, 20 gramos. ¿Por qué le cobraste a 20 gramos más? Exacto. Un kilo es un kilo. 300 gramos son 300 gramos. ¿Está bien hasta acá? Nuestros rabinos extendieron el alcance de esta mitzvah a todo tipo de transacciones comerciales. Para recordar esta regla explicaron que la palabra in una unidad para estimar líquidos es similar a la palabra hen que en hebreo significa sí. En hebreo y arameo in y en se escriben con las mismas letras hei y un nun. Y esto es lo que dijeron de la misma forma que debemos mantener una balanza in honesta debemos mantener un si hen honesto. Así como la balanza tiene que ser honesta también nuestra palabra debe ser honesta. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. En nuestras transacciones comerciales nuestro si debe ser un si sincero. ¿Ejemplo? Ah, va el ejemplo que me pareció fabuloso. Ilustración Tengo una agencia de autos y un cliente está interesado en comprar un coche ahora mismo si le aseguro que se lo voy a entregar al final de la semana. ¿Él quiere comprarlo? Y dice si vos me lo vas a entregar a fin de semana te lo compro. ¿Está bien hasta acá? Sí. Yo sé que no voy a tener el coche para el fin de semana. Yo soy el dueño, ¿eh? Yo vendo auto pero yo sé que no lo voy a tener. Pero pero me digo a mí mismo voy a decir sí voy a cerrar el trato ahora y mañana pasado mañana le digo al cliente que hubo un retraso inesperado. Mentira, ¿verdad? Pero yo que no quiero perder yo no quiero perder la venta. Yo no quiero perder igual se lo voy a dar después. No, pero ¿él qué me dijo? Él lo quiere. ¿Entendieron? Sí. ¿Y cómo dijimos que tiene que ser un sí o no? Honesto. Ahí va. De acuerdo a la ética comercial judía debo de decir la verdad pero esto sería un ejemplo de un sí deshonesto. Si le digo sí y después le voy a decir que no lo tengo. De acuerdo a la ética comercial judía debo decir la verdad a mi cliente aún cuando yo sé que al decirle no el cliente podría ir a otra agencia para comprar si yo le digo no tengo el riego puede que me diga bueno está bien te espero y puede decir uy voy a ir a otro lugar me perdí una venta grande si miento y digo un sí deshonesto estoy transgrediendo la misma que me indica que al comprar o al vender debo decir sí y no con honestidad. Rabeliezer Papo en su libro P.B.O.X. asegura que aunque en el corto plazo el vendedor podría perder un buen negocio a corto plazo perdí el negocio porque no vendí el auto por no usar un falso sí a largo plazo a largo plazo el sí y no dicho con honestidad no sólo es lo correcto desde el punto de vista moral y religioso sino que también es la decisión comercial o sea visto de vista del mundo religioso eso es lo que tenés que hacer pero también es la decisión comercial más inteligente ¿por qué? él dice que no para un vendedor dice que para un vendedor no existe un capital más importante que su palabra no sí pero la palabra la palabra del vendedor vale oro su buen nombre y su buena reputación o sea si él es honesto 100% ese buen nombre va a llegar a todos lados y después va a tener un montón de más clientes o sea que a la larga le trae bendición él podría decir bueno me pierdo cliente no quiero perder la plata vos pensás que ganaste perdiste doble fuiste mentiroso no fuiste ética comercial no fue no solamente eso sino que tu palabra no vale mucho entonces después eso se escucha a la gente pero si la persona lo que él dice es verdad y siempre lo cuida a mí me gusta así yo voy a comprar en ese lugar ¿por qué? porque son estos 100% ¿se entendió? un ejemplo lindo de ética comercial bueno seguimos dos y cuarto vamos a estudiar otros temas los espero a todos vamos a tener mucho de actualidad mucho de para allá y mucho de otro ¿no? ahí seguimos entonces en dos y cuarto en una horita más seguimos todo y todo fondo en una horita más bien cuando se fuego sobre si lo si o mi pe o el